Se busca a India, tiene ocho años y necesita a su familia. Se vio por última vez en Barrio Las Malvinas. Ofrecemos recompensa. 3, 5, 8, 485, 15, 70. Se perdió Lara en sector Cisprén 1 y Nuevo Hospital. Ayúdenme a encontrarla. 3, 5, 8, 50, 62, 772. Ofrezco recompensa por perra con textura mediana. Border Collie. Responde al nombre de Sira. Se extravió en Montevideo y Olegario Andrade. 3, 5, 8, 41, 89, 420. Gratificaré información de Perrita Negra. Pecho Blanco. Responde al nombre de Morena. Es mi 12. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632. 3, 5, 8, 41, 11, 632.